La relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo parece atravesar su peor momento, cuando todo apuntaba a que los padres de Daniel Sancho estaban más unidos que nunca para defender al joven tras haber confesado el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. El programa Tardear desvela que el actor y su expareja mantendrían una guerra abierta por la representación de su hijo en el país asiático de cara al juicio en el que será condenado a cadena perpetua o pena de muerte. Según el programa de Telecinco, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tendrían contacto cero. Un hecho que quedó más que claro cuando el actor viajó hasta Tailandia, y en ningún momento coincidió con la madre de su hijo que lleva varias semanas allí. El esperado encuentro nunca se produjo, Tardear afirma en su primera emisión que los progenitores de Daniel Sancho han vuelto a protagonizar un gesto que aviva todavía más los rumores de mala relación entre ellos. Al parecer, Silvia Bronchalo ha solicitado un poder notarial que le permita la representación de su hijo para tomar decisiones por él. Un mismo procedimiento que también pidió su expareja hace dos semanas. Rodolfo Sancho presentó un poder notarial para hacerse con los poderes de su hijo. Lo llamativo de esta historia, es que estamos ante dos padres que están luchando por el mismo objetivo que es beneficiar a su hijo, cuenta Alejandro Rodríguez, reportero de Telecinco. Dos padres que aparentemente no se comunican y hacen las mismas gestiones, añade, desde el mismo medio recogen que la decisión del juez pasaría por rechazar el poder notarial de la madre de Daniel Sancho al contrario del procedimiento iniciado por Rodolfo. Han pedido que Silvia presente más documentación, no lo ha dado por válido como sí hizo con el poder notarial presentado por el actor, nos confirman que estaba incompleto, firmado y compulsado por la embajada, pero no llevaba la rúbrica de su hijo, apuntan. Daniel Sancho podría enfrentarse a la justicia tailandesa a comienzos de 2024, concretamente en enero. La policía del país asiático le acusa de asesinato con premeditación después de captar al joven comprando bolsas de basura, así como cuchillos y sierras en los días previos al crimen. Al hablar de premeditación, las leyes tailandesas castigan este tipo de delitos con la máxima pena, la de muerte. Sin embargo, al tratarse de un extranjero, el hijo del mítico actor podría conformarse con la cadena perpetua que, según Big Joe, se cumpliría de manera íntegra en el país. No obstante, el abogado defensor, Marcos García Montes, buscará que Daniel Sancho sea trasladado a España pasados unos años.